Bueno, el ping-pong del trago. Cada invitado va a tener seis pelotitas. Sí. ¿Verdad? Y el juego es este. A ver. Ahí está. Si no embocás, tomás un trago. Algo así tiene que ser. Esta es la distancia. Ahí va. Ahí está. Ahí, por ejemplo, yo tomo un trago. Ahí tomo un trago. Ahí tomo un trago. Si no embocás, tomo un trago. Tienes seis pelotitas. Mirá, ahí estoy tomando dos. Pero ahí va a salir, pero de rodillas. Rosana Barrio va a tener seis pelotitas. Yo también. Y vamos a ir jugando este nuevo segmento. Me encanta. El ping-pong del trago. Piroca, me dejás destacar este trago, ¿sabes? Que me preparó. ¿Qué tiene eso? Jugo de limón y jengibre. Y es ideal para lo que uno tiene que tomar hoy día. El jengibre es muy bueno, señores. Lo saco a los chicos acá. Esto está delicioso. Muy bien. Quemador de grasa. Quemador de grasa natural. ¿En serio? Sí. El jengibre picó. Claro. Y también cicatrizante, según cómo lo contaron. Qué bueno, qué bueno. Bueno, soy... Vino a aclarar porque mi productora vino a mirarme. ¿Qué es lo que estás tomando? Eh, para Rosana. Uy, así ya te está mirando mal ya. Jugo de limón acá a mi productora y a toda la gente que está mirando en casa. Claro, es que primero las vamos, por supuesto. ¿Usted desea, señora Rosana, el color blanco o el naranja? A ver, creo que me voy a tener que jugar por el naranja, que hay más porque no sé si la voy a invocar de una. Son seis. Vamos a ver. Baja que tu vaso, Rosana. A ver. Baja que mi vaso. La postipone, lleve... ¿Qué tengo que hacer? Ahí está. Es ping pong. Tiene que votar una vez. Una vez, una vez. Vamos a ir contando. A ver. Vamos. Ay, madre. ¿A qué? Uno, uno más y nada, Rosana Barrio. ¿Cuánto tengo que tirar? Seis, seis. Jesús. Dos. ¡Bien! Vamos, vamos, vamos. ¿Y el premio qué es mi premio? Es un cero kilómetros. Después lo vamos a mostrar. Es de quince millones. Con tal de que no me diga que es un viaje todo. Quince millones de guaraníes. Vamos, Rosana. Vamos, vamos. Muy bien. Rosana, ahora... Qué puntería, Héctor Ramos. Entres ahora a los viajes. Ahora no entres a los viajes. No, por eso. Porque la vez pasada cuando vine acá me regalaron un viaje. Entonces... Quedan tres más. Vamos. ¡Epa! Cuatro. Una más, una más. Vamos. Muy bien. Mirá cómo entró. Qué bárbaro. ¿Viste cómo la embocó? ¿Cómo sabe meter? Tres adentro. Espectacular. Y tres afuera sería, ¿verdad? Che, y tres tragos tiene que aplicar. Sí. Vamos, George. Y el que pierde toma el puerto. O sea, si yo pierdo... George, usted pierde y usted toma todos los tragos. Vamos a ver cómo mete George. Vamos. Vamos a ver cómo mete George. Claro. Simone quiere saber. Simone quiere saber cómo la metes. No. Despacito. Ah, despacio. Vamos a ver. Se cayó. Se cayó. No entró. Se cayó. Pero entró. No se tiene que caer al piso. Ahí va el segundo. Vamos, George. Vamos, George. Vamos. Segundo tiro. Segunda bolilla. Vamos. Ah, que veas que... De la zona de puntería, hermano. Venimos. Venimos a match. Seis cero te está haciendo Rosana. A ver. ¡No! ¡Tres afuera! Tienes que invocar los tres. Yo te voy a enseñar. Espera. Espera. Calmale, Simone. Tenés que invocar los tres para desempatar. Para mí que está nervioso. Bueno, tranquilízate primero. A ver cómo agarras la bola, Simone. Muy bien. Con la derecha. Agarras la bola. Dale, George. Está bien, está bien. Estoy mirando. Dale, dale. Bueno, acá. Ah, sí. Así mismo, Simone. Muchísimas gracias por tu intervención. Así mismo tenés que hacer. No, pero... Vamos. Tenés que meter tres. Yo voy a empatarle a Rosana. Si no, jefe, ¿qué te las trago, mi rey? El blanco. Muy bien, vamos. Vamos, George. Afuera. Concentración. Vamos. Este no entra ahí. Señoras y señores. Ya no puede, ya no puede empatar. Por favor, vengan los tragos. Tiene la mano pesada. Tiene la mano pesada. Tres tragos, tres tragos. Venga, venga, venga. Mirá los Rosana varios, Che. ¿Viste? Ni practicó siquiera Rosana. La experiencia piroca. Muy bien, la experiencia. Algo me tiene que servir, ¿verdad? Trae. A ver, me gusta este, por ejemplo. Tiene el color de un sábado. ¿Color de sábado? ¿Cómo sería esta? Fue un color... Mirá, medio transparentito. Ah, transparentito. Sí, bien limpito aún. Muy bien. Ahí está. Vamos, George. Muy bien. Ahí está. Mirá, pues tenía la posibilidad. Mirá que tiene que ser tres, ¿eh? ¡Salud! El primero adentro. El primero adentro. A ver, yo voy a elegir... ¿Cuál querés Héctor Ramos para darle a George? ¿Cuál le damos? El verde. Esperá, George, ¿con quién viniste? Porque después, ¿cómo te va? Vine con mi hermana. Se está riendo allá. Es para reírse. No en boca nada, ¿eh? Que no sabe meter mi hermano. Sale, está la garganta. Orin de Marciano adentro, vamos. El segundo shot, ahí está. Ese es cuando te curás del dengue. Qué bárbaro. Impresionante. Paro, está leyendo invitado. Este me gusta para vos. Este te va a hacer muy bien. Y vas a ser inmune a todos. Ahí está. No se ríen. No pasa nada. ¡Salud! Héctor Ramos, qué puntería tiene a Rosana. Héctor, qué bárbaro. La tiene clara. Viene ahí, viene ahí. Me llevo mi cero kilómetro. ¿Qué era? ¿Tu moto? No, hay un segundo, Rau. Hay un segundo, Rau. Cuatro pelotas por participante. Hay un segundo, Rau. Vamos, Rosana. Vamos, Rosana. Acá queremos verte. Viste, famoso suerte de principiante. Vamos, Rosana. Cuatro pelotitas. Dale. Uno fuera. Fuera. Vamos. Dos afuera. Vamos. Tres afuera. Tres afuera. Uno más, dale. Último. Señoras y señores, los cuatro afuera. Qué bárbaro, Rosana. Acaba de... George, por favor, venga usted. Bueno. Dale. Ahora sí. Cuatro blancos. Fuerza. Simona, anda a ponerle nervioso otra vez. No, pobrecito. El blanco. Qué bárbaro. Se está descostillando ahí detrás de cámaras. Dale. Vamos, George. Yo creo que ella me tiene que ayudar así. Métale. Métale, George. Dale. Vos todos dos veces. No es por querer defenderla, Rosana Barrio. Vos todos dos veces. Tienes que votar una sola vez. Me encanta cuando las reglas son claras. Una sola vez tienes que votar. Una vez. Acá sé que pique. Muy bien. Ahí está. Piro, vos tenías que hacer ya mi favor. Acá pica. No, hay las reglas. Dale, dale. Ahí está. Muy bien. Vamos. Muy bien. Dos afuera y acería. Dos afuera y acería. Dos afuera. Otro. Dale. Quiero verle tomar a Rosana. Dale. A ver. ¡Epa! Se cayó. Muy bien. Entró. Pero entró. 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 Bueno. Mentira que ganó. Mirá que no me viene mal tres vasos de jugo de limón. Qué bien que me va a venir. Reforzamos el jengibre por si acaso. Hay que reforzar el jengibre. Hay que reforzar el jengibre. Muy bien. ¿Por qué a ella nomás le dan así? Le miman todo. Esperá. ¿Sabías que voy a alcalinizar mi cuerpo con este jugo de limón? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Es una de las recomendaciones de los médicos. Vas a estar muy bien, Rosana. Vas a estar muy bien. Ahí está un fondo blanco. No pasa nada. No, 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 no. Tranquila. Fuerza. Fuerza, Rosana. Fuerza, Rosana. Jugo de limón. Transparente. No. Es un jugo de limón. Sí. Tranquila. Qué marco. Yo te llevo a tu casa. No, no, no. Mato luego a ustedes si me llevan. No, no, no. Tranquilizate, Rosana. Adelante, por favor.